eh 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 quédate observando para que tome concesión y vea lo grande que es ti eh eh mira mira que viene ahí ramiro ramiro vamos a echarle una broma con los del caro ramiro ramiro buenos días el jefe dice que tienes que probar ese carro que está ahí y si y si no yo le dije al jefe que yo no sé manejar ese tipo de carros de cambios mecánicos no puedes perder el trabajo hombre tienes tres hermanitos que alimentar no si pero el jefe ya sabe que yo no sé manejar ese tipo de carros no hay que le voy a decir que yo no 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 el jefe está de mal humor y no quiere que lo molesten entonces hazlo tú porque yo no sé la verdad el jefe dijo que tendrás que ser tú así que dile a tu diosito que te ayude dame la llave dios nunca me deja mal dame la llave 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 No, no, no. Ahora sí creemos en tu libro. ¿Qué pasó? La única forma de entenderlo es creyendo. Esto es un milagro. Claro que es un milagro. Si yo les dije que yo no sé manejar este tipo de carros. No, no, no. Ese no es un milagro. ¿Ven? Ven. Este es el milagro. La única forma de entenderlo es creyendo. Gracias.